Música Buenas noches amigas y amigos, nos encontramos en Barra de Mujeres y el día de hoy para trabajar los temas de memoria, memoria, justicia, la importancia de construir esa memoria colectiva en un país como el nuestro después de haber tenido más de 20 años de conflicto armado interno y eso dejó un saldo aproximadamente de 69.000 muertos, más de 14.000 desaparecidos, más de medio millón de personas desplazadas por la fuerza o desplazadas contra su voluntad porque tuvieron que emigrar a las ciudades. Entonces es importante tratar de construir un espacio colectivo de la memoria, un espacio de manera diversificada que recoja las distintas miradas de las peruanas y peruanos que somos en este país y para eso tenemos dos invitados en primera línea, diría yo, como son Paula Escribes, que es psicóloga de la Universidad Católica, investigadora, y también Fernando Carvalho, que es el actual director nacional del Espacio de la Memoria, Tolerancia e Inclusión Social. Y bueno, simplemente comentarles para esta semana y en realidad para las semanas que vienen, hacia adelante, que todavía sigue abierta, que se mantiene de manera sostenida nuestra campaña de recolección de firmas para lograr llevar al Congreso el debate sobre la despenalización del aborto en casos de embarazo por violación, ya sea en contextos de conflicto armado, en tiempos de paz, en la casa, fuera de la casa, cualquier acto de violación sexual que traiga como consecuencia un embarazo impuesto, pretendemos que se modifique el Código Penal para que este tipo de abortos no sean penalizados como lo son el día de hoy. Para eso tenemos esta campaña con distintas organizaciones, un colectivo que está Manuela Ramos, Floral Tristán, Demos, Prontex, Católicas para el Derecho a Decidir, CLADE, que es una red que agrupa a todas estas organizaciones, y otras personas más que se han sumado de manera voluntaria. Si usted quiere contribuir con su firma o ayudarnos a recabar las firmas y acceder a los planillones, por favor escríbanos a nuestro postmas arroba manuela.org.pe o también puede comunicarse al 423-8840, anexo 312. Tenemos hasta el mes de abril o mayo para recolectar nuestras 80.000 firmas, así que contamos con la de usted y seguramente también con las que usted pueda aportar. Ahora nos vamos a una pausa y regresamos con nuestros invitados en la sección Incomodando. Buenas noches, amigas y amigos de Barra de Mujeres. Estamos ya en nuestro bloque Incomodando con nuestros invitados del día de hoy. Nos acompaña Paula Escribens. Paula, bienvenida a Barra de Mujeres. Paula es psicóloga, autora de psicóloga clínica en la Universidad Católica. Es autora de diversas publicaciones e investigaciones. Ha trabajado también en DEMUS, estudió para la defensa de los derechos de las mujeres. Y las más recientes en sus publicaciones, por cierto, las tengo acá, tienen que ver con el conflicto armado que vivimos nosotros durante 20 años y también con el tema de la violencia sexual y la maternidad impuesta. Y por supuesto, el otro de nuestros invitados esta noche es Fernando Carvalho. Fernando, bienvenido a Barra de Mujeres. Fernando es máster en filosofía y estudios latinoamericanos y es nuestro flamante director nacional de la Comisión de Alto Nivel del Espacio de la Memoria. Entonces, el día de hoy queremos trabajar justamente los temas de memoria, preguntarnos como sociedad por qué recordar, qué sacamos recordando. De hecho, el tema de la memoria en sí genera, como polariza de alguna manera también la sociedad, porque no solamente es por qué recordar, sino ponerse de acuerdo sobre cómo quieren ser recordados cada uno de los actores de este conflicto armado que durante más de 20 años tuvimos que vivir, que nos costaron aproximadamente 20.000 muertos. Es bastante complicado y además porque en nuestro país todavía vivimos la colonización. Entonces, les agradezco esta noche su presencia. Partiría contigo, Fernando, preguntándote esto, ¿qué con la memoria? Bueno, permíteme que te agradezca antes por esta invitación, porque se trata de tener un programa con las barras de mujeres. Estoy muy orgulloso de que me sientan una de ustedes en primer lugar, en el segundo lugar, por compartir esta mesa con Pablo Esquilas, cuyo trabajo valoro mucho y creo que ha puesto el acento, son algo que estaba relativamente descuidado en el contexto general de la violencia que vivimos durante esos 20 años. Y naturalmente felicitar a la mula por esta voluntad de hacer un periodismo independiente y crítico, de lo cual necesitamos cada vez más en nuestro país. Lo importante para mí hoy es que podamos discutir de estos temas de fondo sin estar bajo la presión emocional de una circunstancia política. Y eso es lo que pasa desde Chávez. Hay un ataque en el brazo, entonces todo el mundo da sus opiniones, cada uno con más emocionalidad que los demás, y luego los temas ligados al Novadez, y a los hondeos que muestran que hay una ignorancia enorme en nuestros jóvenes respecto de lo que pasó. Es importante que sin esa presión que se vuelve rápidamente politizada y en consecuencia poco dispuesta a oír los argumentos de los demás, podamos conversar sobre esto. Y mi afirmación central es, necesitamos más que nunca de un lugar de la memoria, con una vocación nacional y con una vocación integradora de todas las memorias democráticas que hay en nuestro país. Hay una diversidad de memorias que tiene que ver con el lugar que cada uno ocupa en la sociedad y con nuestra fragmentación geográfica y etérica. Y a eso se añaden otros criterios como los que justamente supraya Paula escribe. Es normal, pero malo, que cuando los hombres eran predominantes en los estudios de memoria, los temas femeninos hubieran sido descuidados. Felizmente que hay ahora una nueva generación y por eso que estoy contento de estar acá. Lo que quiero decir, como te dice el principal, es que los acontecimientos que hemos vivido durante los últimos meses y las polémicas partidaristas no me han quitado la convicción de que nuestro país necesita un espacio como el que estamos tratando de construir, como el que estamos construyendo, en donde podemos, por una parte, expresar nuestra convasión a las víctimas, por otra parte, reflejar un conocimiento crítico de lo que hemos vivido, como hechos, como realidad fáctica, y también transmitir lo que pasa con una sociedad en donde hay miembros, actores, y también instituciones públicas que creen que pueden liberarse del respeto a los derechos humanos. Claro, que son los actores que están en curso actualmente. Paula, y desde tu lado, y después de esta ubicación que nos hace Fernando, además, y de la importancia de trabajar los temas de memoria siempre, y sobre todo tratando de limpiarlos de estas cosas del contexto, de la coyuntura, del día a día, ¿por qué tanta resistencia a recordar? Bueno, mira, en general creo que es doloroso entrar en contacto con todos estos hechos que sucedieron y es casi como una forma de protección a la cual recurren las personas, pero que creo que es poco saludable en términos de que la violencia, en la magnitud en la que ocurrió, además, si es que no se procesa, si es que no se elabora, si es que no se construyen espacios en cierto sentido que van a ser dolorosos, digamos, como proceso, pero que van a ser saludables porque van a permitir justamente repensar estos temas. Creo que si eso no sucede vamos a estar condenados a repetir. A repetir. En la idea de informar, informar a los jóvenes, a las nuevas generaciones y en la idea también de poder hablar de los temas más complejos y creo que la violencia sexual en ese sentido es uno de los más difíciles de recordar, de mencionar explícitamente porque creo que a diferencia de los casos de tortura, por ejemplo, que también las víctimas han sufrido muchísimo y son en su mayoría hombres, hay una suerte de ver, digamos, al hombre que fue torturado como una especie de héroe que se ha defendido o ha confrontado al agresor, ¿no? En el caso de las mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado hay una estigmatización muy fuerte, ¿no? Esa es la sospecha, además, si realmente una colaboró con el acto de alguna manera. Claro, ¿no? Si es que en realidad lo está diciendo para beneficiarse de alguna manera las reparaciones, ¿no? Y también hay todo un peso y una carga muy fuerte sobre aquellas mujeres que tienen un embarazo forzado como producto de esa violación y todo lo que se espera que ellas hagan en cuanto a su maternidad aun cuando han sido, digamos, víctimas de una violación. Aun cuando la maternidad haya sido impuesta. Exacto, ¿no? Entonces creo que sí es importante y creo que nos confronta porque es efectivamente entrar en contacto con historias muy duras, ¿no? Con mujeres que no solamente no querían tener los hijos, sino que una vez que los tuvieron querían que se mueran porque les recordaban y representaban al agresor. O sea, son niveles de violencia con los cuales yo creo que tenemos que encontrar una manera saludable de entrar en contacto para poder recordar, para poder procesar y para saber que eso fue parte de nuestra historia y respetar también que a veces las mujeres no quieran ser ellas mismas quienes den la cara y quieran contar. Que es todo un tema también desde cómo se recuerda, cómo se construye... Claro, no necesariamente los espacios de memoria tienen que ser con el testimonio presente hablado, vivido de las mujeres allí, ¿no? O sea... De hecho, por ejemplo, en Huancabel y Cabo toda la experiencia hicimos una serie de Opus Blue con Demos y bueno, con Concejalía en Proyectos cuando se estaba construyendo el espacio de la memoria y las víctimas decían sí, queremos que se hable de la violencia sexual pero no queremos que se mencione ni la comunidad tal o cual ni a las víctimas en concreto que a veces es distinto en el caso de otras comunidades donde más bien se busca que el nombre aparezca o que aparezcan los nombres de las víctimas, ¿no? Ahí ellos escogieron más bien una foto de las mujeres de espaldas, ¿no? Pero sí queriendo que el tema se recuerde. Y ahí yo quería preguntarle también a Fernando es, bueno, ok, vamos a recordar, tenemos el espacio de memoria, ¿cuál es la versión oficial desde la cual vamos a partir para colocar esa memoria? Yo entendería que es el informe de la Comisión de la Verdad que es lo que está más o menos consensuado en nuestra sociedad y que a partir de allí o sea, menos de eso no debemos de ser las cosas que se pongan hacia la memoria. Claro que sí. Menos que, menos de eso, ¿qué cosa quiere decir? Es decir, menos enfatizado en el entorno a los derechos humanos, menos crítico, menos plural, menos autocrítico sobre el conjunto de la sociedad. O sea, lo mínimo que podríamos tener de consenso como sociedad es mostrar ese relato. Ese relato no está completo todavía, la memoria es inacabada, es no cierto, pero el consenso mínimo podríamos decir que es el informe. A partir de allí podemos trabajar en la memoria. Por supuesto, por supuesto. Es además un documento que de hecho permitió romper una imagen caricatural y al servicio del poder saliente, ¿no es cierto? Entonces es un hito histórico que ha sentado bases metodológicas y que ha sentado sobre todo yo vivía una mirada crítica sobre lo que sucedió. Eso quiere decir cómo se comportaron los periodistas, cómo se comportaron los intelectuales, cómo se comportaron los habitantes de las ciudades, cómo todos nuestros afectos, todos los sectores sociales, no solamente los agentes del Estado, la sociedad en los partidos también y pasa revista con mucha serenidad sobre todas estas instituciones, ¿no? De manera que efectivamente es un documento que establece lamentablemente no un consenso, porque hay muchas personas que se han sentido justamente criticadas y que le atribuyen todo tipo de defectos y todo tipo de sismos. Sí, a veces yo escucho en la televisión, yo particularmente en los 80, era estudiante universitaria a finales de los 80 y no necesito que me cuente alguien otro relato, quiero decirte, tengo clarísimo las imágenes y lo que pasaba, cuando regresaba en el apagón de la universidad, con las bombas, tal, 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 tal. Pero a veces escucho gente que también ha estado conmigo y vivido generacionalmente hablando y los escucho en la televisión y tienen otro relato, ¿no? Y entonces yo digo, oye, pero un ratito, eso no fue así, o sea, yo también estaba ahí, o sea... Sobre los hechos, no sobre interpretación. Sobre los hechos y también sobre la interpretación, ¿no? O sea, esta idea de que los derechos humanos no son de todos, de que hablamos de discurso de los derechos humanos para todos en el país, o esta idea de que el Estado es el garante, ¿no? A veces cuesta mucho entender justamente la posición del Estado y de los agentes, ¿no? como cuando otros fueron los que provocaron la violencia, en este caso los grupos alzados en armas, ¿cómo vas a colocar cómo actuó el Estado? Decir que fue un Estado que violó derechos humanos y les duele el Brasil en el alma. Y dice, pues efectivamente los violó, o sea, los otros también los violaron, pero el Estado es mi garante en términos de derechos, quiero decir, ¿no? Sí, por supuesto. Hay una diferencia entre grupos que nacen desde el primer momento con una ideología criminal en el sentido de que no respetan la vida humana y que la vida humana está considerada como un conjunto de células o como un paso a dar para la conquista del poder y la construcción de una sociedad parrensíaca es muy diferente un grupo terrorista de este tipo que las instituciones definidas constitucionalmente y que tienen como objetivo garantizar la paz social, ¿no? Hay una diferencia grande entre esas dos instituciones lamentablemente no estábamos preparados como sociedad para hacer frente a esto porque lo que ha pasado con los agentes del Estado corresponde con lo que pensaba mucha gente de nuestra sociedad así debe ser mata nomás qué importa no te preocupes ya una persona menos o un terrujo menos ¿me comprendes? y no distendimos si es una cosa que además muchas veces aquellos que fueron exterminados asesinados tú dices una persona más pero creo que ni siquiera tenían la condición de personas sí, bueno efectivamente porque tú bien has mencionado cada uno tiene el recuerdo de acuerdo a la posición que ocupaba en la sociedad entonces una sociedad tan estratificada como la nuestra tan clasista sexista racista y todos los istas bien difícil construir por eso me parece muy importante el tema de la violencia hecha contra las mujeres ejercida contra las mujeres porque no tiene la menor posibilidad de ser justificada una violación y cuando es colectiva que ha habido una práctica es una cosa monstruosa entonces ¿quién puede dar un argumento de que no es un horror? ¿quién puede justificar ese arte? le dejo Paula con la palabra pendiente y regresamos después de la pausa en Incomodando estamos de vuelta en Incomodando y Paula justamente mencionaba Fernando esta la naturaleza de este tipo de crímenes de la violencia contra las mujeres y sobre todo en el caso de la maternidad impuesta además yo te preguntaría desde las propias víctimas tú planteaste que hay distintas formas de recordar de llevar adelante pero como sociedad en general ¿qué pasa cuando no aceptamos la comisión de ese tipo de hechos? no y cuando no los recordamos ¿qué pasa en la sociedad? usted ha trabajado en zonas donde ha sido prácticamente la violencia un tema generalizado no diga solamente de mujeres porque yo incluso no mencionaba Fernando sobre el tema de mujeres pero hay un tema mucho más invisible es el tema de los hombres y ellos sí han sido actores con voz y todo pero también los hombres se niegan a colocar ese tema sobre la mesa claro siente que le resta poder me imagino no sé pero sí, sí, sí mira yo creo que lo que decía Fernando es clave en el sentido de que la violencia sexual en un contexto de guerra no hay manera de justificarla en términos de qué rol estratégico cumple se sabe que sí efectivamente estamos en una sociedad machista y patriarcal donde se asume que las mujeres son de ninguna manera propiedad de los hombres es una estrategia de guerra suena horrible decirlo de esa manera pero súper eficiente en el sentido de que el mensaje que se le da al hombre contra el cual estás combatiendo es que no es lo suficientemente fuerte para defender a su mujer y de esa manera lo desestabilizas y es lo que los hombres de la comunidad nos decían en realidad está bien que ustedes ayuden a las mujeres y todo pero nosotros no queremos que esto se sepa porque es una vergüenza para nosotros como hombres el no haber podido ascender a nuestras mujeres y lo que yo creo que es importante de este tema es que nos obliga a pensar el contexto del conflicto armado como un antes un durante y un después o sea verlo en un contexto más amplio en términos temporales hay cuestiones específicas del conflicto pero hay una situación de discriminación contra la mujer creo que las mujeres quechohablantes en zonas rurales pobres en ellas confluyen una serie de variables y de factores que nos devuelven cuán polarizados el país cuántas personas realmente no son consideradas como sujetos de derecho y en ese sentido creo que este perfil de mujer víctima de violencia sexual que además coincide con el perfil de mujeres que fueron esterilizadas por ejemplo en los 90 te habla de realmente una persona que está al margen de la ley porque no es considerada un sujeto de derecho aún cuando la ley así lo señale entonces creo que cuando la gente no quiere recordar eso es porque no solamente porque la violencia es excesiva sino porque obliga a uno a entrar en contacto con los propios prejuicios de uno y con los propios reconocer que para el otro no vales no y reconocer que uno que se cree muy democrático no necesariamente lo es o lo es en todos los momentos entonces creo que pasa mucho por ahí por eso sí creo que es importante pensar ok qué pasaba antes del conflicto y qué ha venido pasando después que creo que es también un esfuerzo importante que es la condición de la verdad de no solamente narrar los hechos sino tratar de dar digamos todo un contexto previo y un análisis que permita entender cómo llegamos a esa situación claro y también cómo seguimos es cómo seguimos viviendo cómo seguimos adelante como sociedad entonces en ese espacio de la memoria también es cómo seguimos viviendo por ejemplo nosotras en medio con nuestros torturadores nuestros torturadores es decir que tú te vas a sentar al café y te vas a encontrar con tu amigo en el club probablemente tu compañero de carpeta ¿no es cierto? o todas esas mujeres casadas con exmilitarios también también entonces cómo seguimos viviendo así y en ese sentido yo te preguntaría si ya por ejemplo el guión del espacio de la memoria o sea se discute con qué grupos los familiares de las víctimas qué posibilidades hay de llevar su voz a ese espacio claro déjame que te diga justamente el 10 de diciembre el próximo día de los derechos humanos estamos invitando a través de la fundación Combroca de Narweb a dirigentes de todas las regiones más afectadas por la violencia y a los que han en particular creado espacios de modos de museos de santos etcétera no es la primera vez que lo hacemos pero esta es importante porque estamos promoviendo un diálogo entre gente que de una manera espontánea en muchos casos a partir de un homenaje a sus caídos cobran conciencia de que se puede hacer algo que no sea solamente privado sino algo colectivo de una comunidad no pienso en cosas tan variadas como la Casa de la Memoria de Huacabelica o el Ojo que Llora de Ginque como los que hay naturalmente en Ayacucho y a lo largo de los viajes que he hecho por ejemplo en la Comarca en Puno en San Martín en Ancas uno siente que ahí es donde ha habido un gran traumatismo ahí es donde hay un sentimiento de haber sido violado en tus derechos en tu derecho a la felicidad por un interés privado de amigos de la familia y sigue sintiendo que hay indiferencia hacia eso por parte de la comunidad nacional aparece como esa necesidad y es nuestra tarea en Lima como capital de la república expresar esos sentimientos no solamente porque entren en lo que acá los curadores o los museólogos diseñan sino porque las cosas que ellos muestran acá tienen que ser traídas a Lima es un museo nacional de un país desigual y fragmentado debe también servir para formar de alguna manera esta brecha que hay de manera que el diálogo que hace uno cuando viaja o cuando invita a dirigentes o representantes o artistas creadores de las regiones que han producido y las hay muchas más de 100 instituciones reportariadas en el Perú es para nosotros indispensable nada sería peor que hacer algo limenocéntrico en el que no se pueda reconocer la población que ha sufrido más pero tan es no que nadie entienda entonces además creo que ahí es impresionante pensar que el proceso de construcción de memoria también está atravesado por relaciones de poder y en ese sentido cómo entran las mujeres qué lugar ocupan quién dice quién y un poquito también mirando la experiencia en la región norteamericana ¿no? o sea lamentablemente esto optó mucho de los países bueno hay que sin embargo diferenciar los países del cono sur con los museos de memoria están dedicados a dictaduras son dictaduras militares hay un golpe militar que un momento da un cambio de régimen político y agrede a la sociedad y eso no es el caso en nuestro país la cosa es mucho más compleja porque no hemos tenido una dictadura militar durante esos años al revés un gobierno con un respaldo popular un par de gobiernos democráticos y una autocracia con respaldo popular de todas maneras ¿no? también hasta ahora hay una por eso es que el tema no es sobre el Estado sino es la sociedad somos nosotros yo pienso mucho en el primer discurso que dio el presidente checo Baclav Havel cuando él se dirigió el presidente de los años 90 y el que salía de la cárcel habla de que no se ocuparon todos y que había sido una víctima de la cárcel no se limita a repudiar a otro sino ¿cómo nos hemos comportado nosotros? ¿cuál ha sido nuestra pasividad? ¿nuestra indiferencia? ¿hasta qué punto nuestro comportamiento expresa un racismo soft que nos lleva a no prestar mucha atención cuando las cosas son lejanas y en fin complicadas de manera que hay un tema que es estructural y social de nuestro país la memoria no solamente es una necesidad de sanación interna mental espiritual sino es la posibilidad de que hayan valores comunes en nuestro país y que el discurso público estamos mejorando y estamos creciendo tengan un sentido real o sea poesión social en las unidades ¿no? o sea sí que creo que pasa por una forma de encontrarnos una manera distinta con el otro que a su vez es diferente pero que no por diferente es inferior o menos valioso como ser humano no es lo que tú decías o sea no porque se muere digamos a 10 horas de Lima realmente no nos interesa como país que es algo que sigue sucediendo ¿no? y que creo que en ese sentido es preocupante y que sí creo que el museo de memoria va a cumplir un rol central en devolver la cercanía que deberíamos tener con digamos entre todos y por qué después del conflicto incluso en términos de violencia por ejemplo y violencia contra las mujeres hay como una exacerbación o sea no solamente no es que podamos decir que se ha incrementado porque se ha incrementado el número de registros no sino que si uno lo mira en comparación o en relación con la tasa de población o sea vas a encontrar que efectivamente hay un incremento de la violencia somos uno de los países más violentos de la región o sea no solo hablando de delincuencia sino de violencia de género violencia contra las mujeres o contra los femeninos por decirte o sea es como y pasaba digamos lo registramos en la propia comunidad también o sea había una naturalización de la violencia y era no solamente luego de haber estado en la base militar bueno en este caso fueron digamos los reconocidos como agresores los militares venían luego aquellos que iban a explorar un cerro donde había oro y entonces los de la minera también violaron a las mujeres y había una especie de aceptación de que esa era la forma de relacionarse entre hombres y mujeres entonces la violencia sexual y otra forma de violencia de género se establecía como una forma de relación natural también ok pero a donde yo iba es vamos a remontar eso o sea el espacio de memoria nos sirve para curarnos de eso a través del arte a través de lo que de todo lo que vamos a tener allí no es solamente exposiciones es dar un espacio de encuentro para lo que es contrario a los objetivos de este lugar es decir la memoria la tolerancia y la inclusión social es un espacio vivo además que mucho sentido es un espacio vivo que el presidente de la comisión Diego García Sallán ha redefinido el nombre como lugar de memoria la tolerancia y la inclusión social en el sentido de que acentúa claramente la promoción de esos valores sin el respeto de los cuales tendremos como antes decía Paula inevitablemente repeticiones de una manera u otra eso quiere decir que solamente será eficaz si la comunidad en su diversidad lo asume como propio y quiere usarlo como un espacio para confrontarse para discutir pero casi no nos enteramos gente de edificaciones memoria o sea bueno a veces cuando pasa por la subida digo uy cuánto avanzó y de pronto lo veo mi impresión pero no hay como no llega no nos llega el tema de construcción ha tomado demasiado tiempo demasiadas preocupaciones demasiadas dificultades el estado poniendo plata en eso si por supuesto el estado actual en particular el estado con el anterior gobierno puso dinero para pagar los impuestos además de una cierta colaboración con el equipo administrativo mientras que el gobierno actual ha entregado dinero de efectivo para la construcción misma es decir hay un dinero positivamente invertido no para los impuestos solamente en ese sentido hay una continuidad entre los gobiernos sucesivos y no hay algún responsable del poder político que sea oficialmente contrario a que sea la institución hay algunos grupos políticos que se formen en principio y en general son las personas que están con el informe de la producción de la verdad sin haberlo leído o están con la muestra de la napa diciendo que no la han ido a ver pero están contra que por principio no la pueden ver hay una actitud según la cual un ejercicio de este tipo es necesariamente divisivo de la sociedad como si no estuviéramos divididos precisamente como si no pudiera eso estar orientado a que nos encontremos en valores comunes y retomo si me lo permite es una pregunta planteada antes porque hay más violencia de género yo pienso que el proceso de esos 20 años en su decisión terrorista en su decisión violación de los derechos humanos y en su decisión corrupción nos han hecho perder el respeto por las instituciones públicas y por el Estado y por la vida humana y por la vida humana yo pienso que los valores han sido erosionados durante esos años y eso se refleja en la mala calidad de nuestra educación y en la ausencia de estos temas en los sexos escolares porque hay un fenómeno miedo de hablar a los niños el resultado de esos niños terminan por creer lamentablemente muchos que el Movadef es un movimiento que está por la ausencia y que lo que pasó en los años 80 es una especie de insurgencia de Robin Hood esa desinformación es responsabilidad de nuestra generación de todos de manera que por eso es que y ahí yo creo que se suma además digamos hay una serie de casos en los cuales hay impunidad pero si hay un tema en el cual realmente no ha habido justicia para ninguna de las víctimas es el tema de violencia sexual en conflicto armado entonces también cuál es el mensaje que estamos dando ahí cuando realmente no se hace justicia a pesar de que hay mujeres que vienen empujando un sistema y tratando de realmente con lo doloroso que son esos procesos de alcanzar justicia ¿qué mensaje le damos a la sociedad si es que esos casos no son sancionados? que en realidad que todas las violaciones de los derechos humanos esta es la menos grave la menos importante ¿no? y creo que eso se va instalando también en el sentido común de la gente ¿no? bueno ¿a partir de cuándo podemos ya que está en el proceso de construcción todo pero me imagino que eso tiene previsto una fecha de apertura un espacio ¿a partir de cuándo puede la gente el casco de la obra física debe estar listo a fines de este año para proceder a los acabados sobre todo en el auditorio del teatro yo espero que directores como Miguel Rubio que está colaborando con nosotros puedan impulsar toda una programación cultural con la sensibilidad que tiene de haber recorrido nuestro país en busca de inspiración durante 40 años y yo espero que el guión museográfico pueda estar definido a comienzos del próximo año para proceder a una inauguración hacia mediados del próximo año pero antes de eso tendremos ceremonias incluso el 10 de diciembre cuando se ha ido parte de esta reunión con colegas que vienen de otras provincias podrán tener lugar ahí aunque la obra no está terminada en fin es justamente un sitio web algo que la gente pueda acceder y saber tener noticias de eso en lugar de la memoria punto org hay una información nos falta modernizarlo y darle más movilidad no importa vamos a estar escribiendo pero tenemos alguna correspondencia y tratamos de informar ahí las bases de lo que es nuestro trabajo y los logros que tenemos ¿no? al mismo tiempo hemos colaborado con otras actividades la semana próxima está viniendo al Perú un historiador de las ideas que ha trabajado mucho sobre la memoria en general y memoria en Argentina y Chile que es Betán Todorov lleva a promocionar en varias universidades conferencias y luego tenemos el mes de marzo la visita de tres directores de museos alemanes que dialogarán también con nosotros como equipo de mirar la memoria de acá pero también con gente del interior que nos importa mucho que ellos expliquen sus experiencias ante las diversas dictaduras que ha conocido Alemania y las diversas barbaridades sobre todo la mayor que ha sido el nazismo y que puedan recibir también la experiencia de la violencia de masas vividas desde el punto de vista antiguo yo pensaba que era también interesante digamos claro ojalá el museo esté listo y terminado pronto pero ser parte un poco de ese proceso desde que haya un espacio en el cual se puede acceder hasta el momento en el cual esté terminado que la gente pueda ir entrando y viendo el proceso de construcción porque creo que ha costado tanto ha costado tanto pero ha estado bajo amenaza luego decían ya no hay si va a haber no hay etc y hacer parte del proceso de la gente también eso es cierto pero espero que año 2013 sea un año en que la participación que las ideas plurales en que el diálogo pueda dar una dinámica en el sentido de lo que tú dices pero empezamos pues está en el principio también si los ingenieros lo permiten porque entrar a una una construcción requiere ciertas garantías de seguridad nos darás casco y botas a todas pero ahí estaremos bueno les agradecemos a Pablo y a Fernando Carvalho su participación esta noche en Incomodando y a ustedes les recordamos que recuerden la importancia de contar con un espacio o con los espacios de la memoria que además ahora son espacios de la memoria tolerancia e inclusión social justamente reconociendo reconociéndonos en la diversidad como peruanas y como peruanos así que hay que apropiarnos de este espacio y de este proyecto porque en realidad es de todos nosotros gracias bien ahora en la cuspa vamos a contarles de la premiación que hemos realizado del concurso de cortometrajes sobre diálogo político-interpreter cultural y derechos de las mujeres esta actividad se ha desarrollado el 17 de octubre hemos tenido el patrocinio para esta actividad también de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio en los Baños de Cuba a quien agradecemos y por supuesto a la Unión Europea como ya les contamos en la edición pasada de Barra hemos tenido cinco ganadores primer, segundo o tercer premio con su respectiva recompensa digamos por el trabajo realizado y dos menciones honrosas las dos menciones honrosas son guardianas de la semilla y callo que también les vamos a pasar en esta oportunidad una de ellas y luego el siguiente corto esta premiación ha contado también con el oficio del Ministerio de Cultura y se realizaron las instalaciones de este ministerio además ha contado con la presencia de la delegación de Bolivia que están realizando también similar actividad allá en Cochabamba con nuestra contraparte que es ciudadanía veamos entonces el corto de guardianas de la . . . . Todos los alumnos los doblarían como un peruanismo. Todos los alumnos los alumnos y todos los alumnos. Los alumnos los alumnos y los alumnos. Nuestro alumnos los alumnos se centra hasta 120 alumnos. La vida es la vida, la vida es la vida y la vida. Llega a mis enganitarse a misericordia, que es unirse en la droga, que queda la droga. Donde el alma elijo de los mieć, que puede tomar agua. Llega. Lego. Quítate. Que piúe el hilo personalizado. ¿Quién quién le agregó el hilo personalizado? No lo damos, porque el hombre debe ser así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.